Cumbia Esta noche me voy a la cumbia, esta noche me voy a la cumbia, a bailar cumbia colombiana, me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra se mueve con ganas, me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra se mueve con ganas, a bailar la cumbia esta noche voy a ir, a bailar la cumbia me voy a amanecer, a bailar la cumbia me voy a amanecer. Esta noche me voy a la cumbia, esta noche me voy a la cumbia, a donde tocan los mejores sonidos, esta noche me voy a la cumbia, a donde tocan los mejores sonidos. Me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra no se cansa conmigo, me llevaré a la negra iluminada, porque esa negra se mueve conmigo, a bailar la cumbia esta noche voy a ir, a bailar la cumbia me voy a amanecer, a bailar la cumbia me voy a amanecer. Música Música ¡Gracias!